Los soldados de Jesús hoy salen a pelear Los soldados de Jesús hoy salen a pelear Dispuestos a luchar contra el mal y el error Conscientes que quizás en combate morirán Sabiendo que en el cielo vida eterna ellos tendrán Salida combatida es la voz del capitán Sin tregua y sin temores a luchar invita a él Con esfuerzo y valor van las huestes de Jesús Sin titubear van llevando el evangelio que destruye el mal Con un mismo corazón como uno solo van Cual ejército unido siempre al frente sin menguar Con las armas del bien, la justicia y el amor Derrumbando las huestes del error y la maldad Salida combatida es la voz del capitán Sin tregua y sin temores a luchar invita a él Con esfuerzo y valor van las huestes de Jesús Sin titubear van llevando el evangelio que destruye el mal Luchar con gran lealtad, valentía y decisión Es la manera en que ellos demuestran su amor a Dios Por eso su señor tiene un premio al final Coronas de victoria y gran lealtad, valentía y decisión Salida combatida es la voz del capitán Sin tregua y sin temores a luchar invita a él Con esfuerzo y valor van las huestes de Jesús Sin titubear van llevando el evangelio que destruye el mal Soldados de Jesús Salida combatida es la razón en que Dios